¿Qué tal amigos? Bueno, Marta Riesco filtra el motivo por el cual no puede estar con Antonio David Flores y es que la verdad que dio el otro día datos titulares con Javi Oliveira en Telesalseo que al final hay cosas que sigo viendo el directo y se nos escapan cosas, al final incluso él mismo lo ha dicho han sido tantas, tantas, tantos bombasos que ha ido dando que al final hay cosas que se nos van escapando y bueno, vamos a rescatar por un momento exactamente algunas palabras de Marta Riesco, insisto, en Telesalseo el motivo por el cual no puede estar con Antonio David Flores y evidentemente la acusa de cosas muy feas No puedes permitir que te trate nadie así, no puedes permitir que nadie te diga que te va a ocultar jamás en tu vida Sí, pero él te quiere ocultar una pregunta que no entendemos de la historia ¿Él te está pidiendo volver contigo seriamente y volver a ser tu novio y llevarlo en oculto? ¿O te está diciendo, perdona, o te está diciendo, vamos a ver qué es lo que pasa, de momento no digas nada en Instagram? No, me está pidiendo que como él tiene muchas cosas y tiene miedo a la reacción de su hija Vuelve a meter a la hija aquí, yo creo que yo entiendo que ella quiera defenderse No sé, pero si tienes que hablar públicamente y tienes que menospreciar o pisar a otra tercera persona en una relación que es tuya y de Antonio Davienta al caso, no tienes que meter a la hija, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cuál es el motivo Le dijo que si estaba conmigo, la perdía como hija Entonces, ese es el motivo por el cual él quiere ocultar que estamos juntos Ese es el motivo por el cual quiere evitar que se entere que están juntos Porque no se lo va a tomar bien, ¿no? Entonces yo digo que no, que voy a hablar con su hija Porque como a mí me pueden decir muchas cosas, menos que no soy clara Pues yo soy clara Yo ya he hablado con ella cuando he tenido que hablar a pesar de que se haya dicho que yo no he hablado Yo he hablado siempre con ella, claro, clarinete Entonces, si él no se atreve a decirle a la hija que sigue enamorado de mí, que me quiere con locura y que quiere tener una vida conmigo por miedo a la reacción de la hija Pues ahí estoy yo para decírselo a la hija Porque antes hemos seguido siempre los pasos de él Siempre se han seguido los pasos de él Claro, pero lógicamente, Marta Se tienen que seguir los pasos de él porque estamos hablando de su familia Entonces, como estamos hablando de su familia y tú no llevas una familia a cuesta Pues evidentemente tú tendrás que ser condescendiente a la hora de manejar los tiempos Antonio David de cuando se entera su familia de cuando la presenta en sociedad son cosas que ella debería haber entendido desde un principio y no puede forzar situaciones ni relaciones Entonces, es lo que ha hecho ella durante todo este tiempo Todo de él Y ya estoy harta Harta de que se me deje a mí como la loca Harta de que sea yo la que se diga que broto que tengo que ir al psicólogo que tengo que no sé qué Pero cómo no voy a brotar si me han despedido del trabajo y he estado dos semanas sola en mi casa sin que Antonio David apareciera por mi casa las dos semanas de mi despido Que me he comido todo con mi familia Y mi familia ha dicho ¿Pero dónde está Antonio David? Otra vez Y Antonio David en Málaga Dos semanas Y me he ido a los juzgados con mi padre Al despacho de abogados con mi padre A todos lados con mi padre Crisis de ansiedad Sigo diciendo lo mismo de siempre Esta es la versión de Marta, ¿vale? Antonio David sobre este respecto no ha dicho nada Todo, las conversaciones Todo he estado sola He estado sola siempre Cuando nos pilla la prensa me dejó sola Siempre me ha dejado sola Cuando te pillan la prensa ¿Qué te refieres a la primera vez? La primera vez me dejó sola Después me dejó tirada en mi cumple Me ha hecho 50.000 cosas que yo he consentido porque le amo y porque estaba enamorada de él Pero esto último es humillante Salió por la puerta de mi casa y me bloqueó Me bloqueó Después de estar tres días acostándose conmigo Después de estar tres días diciéndome que me ama que me quiere Brutal, brutal Ese momento fue brutal O sea, yo entiendo que se quiera defender si es que esto fue así pero bueno como dicen en el chat de Javi Oh my God, ¿no, Marta? Que nos casemos Después de todo eso Que nos caséis Que tengamos hijos Sí Y después de todo eso Pero tú me estás vacilando O sea, que te estuve diciendo esos tres días Vamos a casarnos Vamos a arreglarlo Vamos a tener hijos Sí, claro que sí Claro que sí A mí y a mis amigas Eso es muy héroe Cuando yo no quería hablar con él más Porque yo ya no puedo Ahora Ahora es cuando dice Ahora es cuando dice ¿Por qué no pueden estar juntos? Según su visión, ¿eh? Según su visión de las cosas No puedo soportar que me dejen sola tantas veces en mi vida Porque me ha dejado tantas veces sola que he perdido la cuenta ¿Vale? Y encima de que me deja sola no ha dado la cara nunca por mí Nunca Que a mí, Marina me dejó de persona tóxica y de persona loca y de no sé cuántas personas y mi pareja no ha salido en mi defensa ¿Vale? Y yo he salido en su defensa hasta tal punto que me han despedido del trabajo Sí, estábamos hablando de eso No te voy a sacar el tema porque estás de juicio Pero, ¿qué opinas? Ahora, ahora Dice, ¿sabéis por qué? Antonio David cuando Marina dijo eso aquí en este canal Pues preguntárselo a él ¿Sabéis la diferencia entre él y yo? ¿Sabéis por qué no podemos estar juntos? Porque somos personas completamente contrarias Completamente contrarias Porque yo me guío por el corazón y a él le importa más lo que piensen los demás la imagen que da Eso es lo que a él le preocupa Yo no sé que le ha podido sentar peor a Antonio David Flores Que diga que le importa más lo que piense la gente o que se haya estado acostando con él tres días No sé que sinceramente no sé que le habrá sentado peor porque esto esto es verdad que lo dejaría en muy mal lugar Insisto él no ha hablado él no ha hablado con lo cual esta es la versión de Marta ¿Vale? Yo lo recarco en todos los vídeos Habrá cosas que me pueda creer más yo personalmente evidentemente pero habrá cosas que me crean otras cosas que no pero sí que es verdad que aquí lo deja en muy mal lugar ¿No? Es decir yo me guío por el corazón y él se guía por lo que piense la gente ¿No? En fin A él cuando yo saqué lo del libro lo que le preocupaba era ese libro No le preocupaba Hombre evidentemente lo del libro le preocupa eso entiendo que lo del libro le tenga que preocupar evidentemente que le tenga que preocupar Acabas de sacar un libro en el cual dice que el 80% de lo que dice el libro así era su pareja Antonio David Flores o sea están minuciosamente descifrando el libro como que tienes una pareja tóxica y tienes una pareja que es un psicópata y evidentemente si tú le pones el de perfil de psicópata pues tú que quieres que el muchacho no esté preocupado por lo que piense la gente o sea con la que le ha caído con Rocío contar la verdad para seguir viva y ahora tú sacas un libro diciendo que es un psicópata pues menuda no sé al final quién lo está haciendo peor sinceramente al haber estado tres días en mi casa comiendo cenando durmiendo y haberme dejado tirada y bloquearme no a él le preocupaba que yo haya sacado ese libro a él le da igual que yo estuviese llorando vomitando pero es que el libro es que el libro le estás llamando psicópata es que dices que el 80% del libro es fiel reflejo de Antonio David Flores es su expareja le daba igual sí pero es que a ver Marta una cosa es a ver cuando tú empiezas con él lo que estamos hablando aquí cuando tú empiezas con él tú tienes una idea de cómo es él con las mujeres o sea te estabas mordiendo el cuello en una discoteca por supuesto que no a ver como que por supuesto te está dando un bocado en el cuello en una discoteca mientras que está casado con Olga eso no es cierto que yo me estuviese dando ningún bocado hay un vídeo es que no hay ningún bocado que no me está dando ningún bocado bueno te estaba te estaba comiendo la oreja en el sentido de bueno ahí había más moneo que le decimos aquí en Sevilla gracias pero a mí no me hace ninguna gracia porque no hay ningún bocado a ver es un tonteo tonteo para mí a mí él me gustaba yo siempre lo he dicho claro pero vamos a ver que estoy soltea Javi va bien Javi va bien Javi va bien si tú estás viendo que él es un hombre a lo que se refiere Javi un poco picaflor que está con una pareja desde hace un montón de años y está queriendo estar contigo ¿cómo te fías de esa persona? para estar de forma fiel una cosa es una aquí te pillo una aquí te mato y otra cosa es que lo quieras como marido y como madre de tus hijos ¿no? ¿cómo te fías en alguien que te está haciendo de amante ¿no? casado y tú estás viendo que él está contando en esa historia a lo mejor mira en esa historia no voy a entrar no por nada sino que a lo mejor esa historia quien la tiene que contar son los que estaban supuestamente casados felices que a lo mejor ahí tenéis otro a lo mejor ahí tenéis más cosas que hablar a ver si es verdad que estaban casados y felices ¿cómo se ha vendido? no, no pero eso no tiene nada que ver Marta Marta si estuvieran bien o no estuvieran bien estaban que estuvieran mal pero estaban juntos y tú y tú independientemente de que él haya sido infiel tú a sabiendas de eso te has entrometido y has querido estar con una persona que está siendo infiel a su pareja con lo cual tú que te esperabas que te fueras a ir bien con él es lo que te está intentando decir Javi ¿vale? que esa es la primera vale si o sea es como que no estaban bien y demás no es que no estuviesen bien y demás es que a lo mejor no tenían relación ¿vale? de cara al público estaban juntos de cara al público estaban juntos o sea que a ti te puede contar él lo que tú quieras pero si de cara al público están juntos no sé sinceramente creo que no lo estás haciendo bien pero bueno en fin mi gente lo dejamos por aquí porque realmente era más que nada que escuchaseis el momento en el cual Marta Riesco pues decía los motivos por los cuales no podían estar juntos y básicamente viene a decir que bueno porque le importaba más la gente ella quiere por amor o sea son la antitesis ella quiere con amor y va por el corazón por delante y él lo único que le importa es lo que piense la gente hombre Marta es que saqué el libro y se enfadó hombre saqué el libro y eso le molestó mucho hombre lo está llamando psicópata ha sacado el libro y le ha dicho que el 80% del libro lo relaciono con lo que le ha pasado con mi expareja evidentemente pues si le está diciendo que el 80% del libro es un psicópata y es tu pareja ¿tú qué quieres que opine una persona que ha sido masacrada por Telecin en los últimos dos años y medio tú qué quieres si después tú sales con un libro diciendo que él es un psicópata evidentemente no te va a estar tocando las palmas ¿no Marta? bueno mi gente hasta aquí el vídeo me gustaría que dejaseis vuestro comentario como ya saben nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¿no?